Ay, cuidado con el monte cuando sube tanto Y que la noche cae como lo reproches Las nubes te podrás comer y el cielo te podrá alcanzar Te morderán los angelitos, te arañarán los yobuses Una cumbia suena en tu caminar Levantando tus pies atrevidamente Kilómetros de montaña puntiaguda, kilómetros de incertitud Las piedras te sonríen al pasar Las mujeres te muerden los talones Una cumbia te acelera el corazón La Sabeja, la Sabeja es una bienvenida aquí todos los días Hola peregrino, ¿qué tal estamos? Ahora bien mejor Mañana fiesta es famoso en el Brasil Hola, ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! ¡Samba Brasil! Yo te digo que en Brasil hay de los países que saben que estamos aquí Ah sí, no sabíamos En Brasil sí De hecho la página de Facebook la visita, el país más visitado es Brasil Y vinieron por aquí hace dos meses o tres Y dice, hombre, este es el famoso oasis tú No te lo pierdas Digo, famoso oasis en Brasil, ¿saben? Todo el mundo, todos los peregrinos Me han venido y me han encantado Sin saber Bueno, ¿saben hasta cuándo es mi cumpleaños? Te flipas Digo, anda que Hay gente que lo lee todo Yo voy un poco perdido Nada te puede parar Nada te puede agarrar Nada te puede parar Nada te puede alcanzar Tu piel oscurece Tus ojos se arredondean Tus labios secos Nada te puede parar Nada te puede agarrar Nada te puede agarrar Nada te puede alcanzar Te morirás de risa Te morirás de amor Te morirás de paz Nada te puede parar I hear my voice Among others In the break of day Hey, brothers Say, brothers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!